El elenco principal de Riverdale le suplica a los secuestradores del padre del creador de la serie dejarlo en libertad. Ayer Roberto Aguirre Zacasa, quien también ejerce la labor de productor ejecutivo y guionista en la popular serie, publicó en su Instagram un conmovedor video para alertar a los medios sobre la pesadilla que está viviendo su padre en su natal Nicaragua. KJ Apa fue el primero en hablar a la cámara explicando que a través de los años el equipo de Riverdale se ha convertido en una familia y que en este momento necesitan la ayuda de los fans. Luego, Vanessa Morgan reveló que el padre de Roberto ha estado secuestrado desde hace ya dos meses. Y Cole Sprouse añadió, Lili Reinhardt fue la siguiente en unirse a esta plegaria al informar. Y luego Camila Méndez dio a conocer cómo es que los fans pueden ayudar. Asimismo, Madeleine Pesch le pidió a los fans unirse a la causa con los hashtags Free Francisco, y eso es Nicaragua, al igual que firmar la petición que compartieron. Por su parte, Roberto escribió en la leyenda de su post, Estoy muy conmovido por el amor y el apoyo de mi familia de Riverdale, el mejor elenco y equipo del planeta. Este video significa todo para mí, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Correr la voz sobre lo que ha estado sucediendo en Nicaragua, mi papá y a tantos otros que luchan por la libertad y la democracia es vital y puede salvarles la vida. Mi corazón está con todas las familias que han tenido a sus seres queridos encarcelados injustamente por el régimen de Ortega. Si ustedes desean unirse a esta causa pueden ir al Instagram de Roberto, se los dejo debajo y encontrarán el link en su biografía. Le mandamos a Roberto nuestros más sinceros deseos de que esta situación tenga resolución favorable tanto para su padre como para las personas que están detenidas injustamente. Ojalá que todo salga bien.